¡Echo! ¡Echo! ¡Cuán sos! Crecí en Bogotá, en medio de las lomas, Balcanes, San Isidro y Casaloma Donde no fue fácil, donde no fue broma La pobreza te jala, te hace aullar, no queda pa' cenar Te moja las alas, pero todo es mental Por mi Dios que lo voy a alojar La escasez y la necesidad, te puede llevar a la indigencia Pero tengo fe, que lo voy a lograr, no me dejaré llevar de la pobreza La escasez y la necesidad, te puede llevar a la indigencia Pero tengo fe, que lo voy a lograr, no me dejaré llevar de la pobreza Balcanes, San Isidro, Casaloma, donde no fue fácil, donde no fue broma En medio de fieras, como un cazador, en busca de sus presas En medio de rejas, como UPJ, La Picota, Don Bogotá Aquí en Colombia, rap, en las venas, Juan Sos, Juan Sos, representa La escasez y la necesidad, te puede llevar a la indigencia Desde Bucaramanga